¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un, dos! ¡Alejamos! Y das una vuelta y das otra vuelta y sigues mirando ¡Qué lindo! ¡Pero que te confío! ¡No te vas! Te damos un abendor y también saldor ¡Suscríbete! ¡Y contigo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Pero adiós! ¡No te vas! Te enseñaremos... ¡Ahora ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡También! ¡Pues ya que estamos bien! ¡También! 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 ¡Ahora ya que estás bien! ¡También! ¡No te vas! ¡Es que te haremos una canción! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! A todos me pongo en casa, en tu casa y en mi casa Y yo, cuando me abrazo, a tu abuela ya está aquí Adiós, amigo, adiós, amigo ¡Dó, José! Te doy un taco Sí, amigo, es cuando con la chica La gente nos está mirando Y hay botón, hay botón, hay botón ¡Hola, don Pevito! ¡Hola, don José! Paso, recorrido, a tu casa que no pase Y yo, cuando me abrazo, a tu abuela ya no la pinta ¡Adiós, don Pevito! ¡Adiós, don José! ¡Adiós, don Pevito! ¡Adiós, don Pevito! de nuestra hermana. Además, todo parecía haber cambiado de lugar. Pero, ¿a qué desaparece todo? Si ayer, en este mismo lugar, había una puerta. ¿Puedo preguntar? ¡Mariana! ¿Qué haces aquí? ¡Ya vivo! ¡Casa! ¿Qué me traes? ¡Uno cuarto! ¡Andando! ¡Muchachas del pete! Yo no me llamo Mariana. ¡Mariana! ¡Andando! ¡Dónde está el pinto! ¡No me llamo Mariana! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 no tenia la idea de lo que quiero hablar sin desanarse porque ha dicho una frase de su libro de francés no ven, que suelen que suerte pero si suele al su gata, hay su nombre que suelta te mando a dar una actuación no ven, yo ven y yo meotros decimos que no le decimos a que la tenis volvemos, como si yo no hayan acabado el tema en mi familia tenemos a la reacción a la reacción que es la reacción? actuaciones... actuaciones... no entiendo ¡Mierda! Muy bien, te llevo de la noche. Te comparezco, me detengo tanto miedo. ¿Voy a aprovechar mi vida de tu chupa? Puede ser por allí, o también por allí. O la gente, es como los bravos. ¡Aprende! Claro, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? No, muy bien. Estaba ocurrido matar papeles día y noche. ¿No puede bajar? ¡Claro que no! ¡Estoy abrado en el poste! ¡Ninia! ¡Ninia, si por favor te bajaste! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Estoy como raro! ¡Ninia! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Mirá, fácil! ¿Y tú quieres? ¿Y hacia dónde vas? ¡Yo me llamo Dorita! ¡Ninia! 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 ¡No! ¡No! ¿Tú lo conoces? ¡Claro que no! ¡Estoy lleno de paja! ¡De modo que no tengo cerebro! ¿No tienes cerebro? ¿Quién te expliqué? ¡Sí! ¡Que lo voy a escutar! ¡Sí! ¡No! 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 Si querés saber un ángel, no les llevo miedo, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No les llevo miedo! ¡No! 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 No te llevo miedo ¿Sabes? Sí fue como si la conocía desde hace muchísimos años No lo creo, lo tuviste cuando no te llenaron Y yo te la quiero desde hace mucho tiempo Bueno, no importa, lo importante es que hablen todos los mejores amigos ¿Qué es la idea? ¡El Camino Amarillo! ¡Mamónica! ¡El Camino Amarillo! y ¡Falorita! ¡El Camino Amarillo! la Razão! ¡Gracias! No sé, nunca he ido a seguir en la tablasa, pero ya andas dormiendo y se vio conmigo. Mi alta, dime la tablasa ahí. Mi alta, dime la tablasa. Mi alta, dime la tablasa. Si, mi alta. No sé cómo le decía, esta temamidad mientras que lleve conmigo mi hacha, y mi alta, si. Y tú tienes el de suelo como buena y te puedes ver. Es toda buena. Pero, ya todos los que podrán protegerlo, lo protegeré como nosotros. ¡No! ¡No te vas a tocar a mi pobre puto! ¡No, no morrí! ¡No, pero el mensaje! ¡Eres más que un... un león pobre! Ya lo sé, pero ¿cómo puedo evitarlo? Piensa, pero el bastón pobre es un rey de palata. ¡Ay, me parece que me parece un rey de palata! ¿Es de palata? ¡Sí! ¿Y es también de palata? No, es un hombre de palata. Piensa ni mal si tanto quieres. ¿Es de palata o de palata? ¡No, de ninguno de los dos! ¡Es un perro! ¡Denganche! ¡Bastante pequeño! ¿Qué es tan cobarde? No lo sé, pero supongo que nace así. Como en la rural, todos esperan que son valientes. Vos todos saben que no les atrae la selva. Me di cuenta de que esa rugía era bastante fuerte, todos asuntaban y se alejaban de mi corazón. Si los osos hubieran tratado de pelear conmigo, yo hubiera salido corriendo y no te va a alcanzar. Cuando me haces... ¡No te alejas de mí! Pero... ¿Quién es el rey de la selva? No debería ser tan cobarde. Ya no sé, ni buena vista, ni grande. No debería ser tan cobarde. ¿No debería ser tan cobarde? Si me acelera el rey de mi corazón. ¡Ven! Les voy a pegar. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vas? 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 ¿Qué ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿What do you have this cute? ¿Para mucho se levantó? No dejo salir de losñacicos Porque tan solo necesito un amor Mi compadre es el peor No debes de hacer amor Realmente es un amor Porque sí, sí, sí Tal como no se que la precipación Quisiera ayudar con la solución Ya no quiero ser tu peor Sin amor No, 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 no marzo, son miedosos, jugadores, me voy sin valor, soy encierto, soy un jugador, soy un jugador, soy un miedoso, hijo de la lucha, y soy un jugador, quiere ser el río de la selva, quiere ser el mar jamás, 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 ¡El león sin valor! ¡El león sin valor!